Música 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 Baila, baila, nena Y mueve la santa Y camine la locura Y al ver si baila Baila, baila, nena Y mueve la cintura Y a mi me da locura Al ver si baila Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me vas a matar Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me vas a matar Música 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 ¡Pollera Colora! ¡Pollera Colora! Yo me fui a otro lado Pero la correa siempre es como que... Igual la onda un final igual Sí